Hoy es 21 de diciembre, es un día muy especial. Miremos al cielo porque el sol irradiará suficiente energía para cubrir el día y la noche. Y esto nos permitirá tener un espacio de armonía interna para reconocernos en el yo sol. Y ese recordar nos permitirá dar amor porque somos amor. Nos permitirá iluminar nuestro propio camino y el camino de los demás porque somos unos. Pero nos permitirá dar el servicio y la fraternidad porque somos uno en la unidad divina. Celebremos estas festividades con amor, paz y alegría. Pero también porque es tiempo de transformación para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!